Bien amigos, el Papa Francisco instó a los líderes políticos a asegurarse de que una vez que estén listas las vacunas contra el coronavirus, estén disponibles para las naciones más pobres. Nosotros siempre nos preguntamos, cada vez que se habla del costo de las vacunas, se habla de los hombres más ricos del mundo. Yo me pregunto, ¿ellos van a desarrollarla para venderlas y ser más ricos o ellos van a hacer una donación parcial a las naciones pobres? Solamente. Doctor, AstraZeneca publica detalles de los ensayos de su vacuna contra COVID-19 tras presentar dos pacientes, un trastorno neurológico no explicable. No se ha probado aún el vínculo entre estos dos casos y la vacuna. Algunos investigadores hacen sonar la alarma. Bien, la OMS alerta del aumento de virus capaces de pasar de animales a humanos. Dice que habrá otra enfermedad X. Inglaterra impone multa hasta de 11.000 euros a quienes no cumplan con el aislamiento por coronavirus y realmente yo creo que el doctor nos hable un poquito de esas situaciones que dicen hay que abrir el país, hay que abrir el país. Pero sin embargo, naciones como la Unión, como Inglaterra, que es la Unión, el Reino Unido, como llega a ponerle 11.000 euros, señores, es como 15.000 dólares y como 800 millones. Como muchos de aquí. Casi un millón de pesos de multa. Entonces, realmente esa es la medida que se ha demostrado que funciona. El aislamiento, el uso de mascarillas, la higiene personal, las pruebas para rastrear y aislar pacientes con coronavirus, esas son las herramientas que hay ahora mismo. El problema está en que en muchas partes del mundo se ha jugado a convivir con el virus y tratar, hacer un esfuerzo por reanimar la economía por razones económicas. Y entonces conjugar eso con la lucha contra la enfermedad se ha revelado harto difícil y por eso en algunos países europeos hay rebrotes. Ahora mismo en Madrid hay restricciones, nuevas restricciones. Se está hablando de que habrá casi en toda Europa. Y eso, Israel que tenía una situación. Brasil ha bajado un chimbol. Brasil ha bajado un poco. Ahí, bueno, pues es una situación que parece que el virus tiene ese comportamiento. Pero esa es la realidad. China, sin embargo, tiene más de 30 días que los casos que se reportan, que no son muchos, son casos importados. Entonces, ese manejo y el de Nueva Zelanda, de países como Brunei, ponen en evidencia que las medidas drásticas realmente funcionan. China tiene un crecimiento espectacular de su... Después de eso. De la producción industrial. Ellos están ahora mismo impartiendo docencia prácticamente de manera normal. Tiene una situación envidiable. Entonces, ese manejo funciona. La OMS alertó sobre la propagación de nuevos virus. Sí. El informe de la ONU sobre Venezuela reveló las brutales técnicas de tortura del régimen de Maduro. La misión investigó la situación de los derechos humanos y descubrió delitos de lesa humanidad. En su trabajo identificó los nueve métodos de las fuerzas chavistas para lastimar y humillar a los presos políticos. Sí, pero por otra parte, Venezuela tacha de propaganda de guerra, el informe de la ONU de los derechos humanos. Uno no sabe ya qué es. Bien, señores. El Ministerio Público investigará las declaraciones juradas y procederá contra el patrimonio injustificado. Yo quisiera, ya vamos a... Nos queda en un tema que es el tema de la puesta en libertad de la señora... Marlene Martínez. Ok, miren, a veces la justicia es bien aplicada y si esa señora cumplió pena, no queda más remedio que... Pero yo le voy a decir una cosa. Hay como una pena social, una pena justa y una pena de un tribunal, ¿verdad? Como que realmente eso no... No, lo que pasa, no, lo que dicen es, alguna persona que dice que se cumplió al liberarla, se cumplió con la ley, pero no se hizo justicia. Lo que está diciendo el doctor es correcto. O sea, una cosa a veces es aplicar la ley y otra, lo que la sociedad percibe. Mucha gente recuerda a esa señora hablando por los medios de comunicación, haciéndole un llamado a una persona para que se presente cuando ella sabía bien que la niña estaba muerta. Entonces la sociedad eso no lo perdona, aunque yo creo que en ese caso la ley fue bien aplicada, la ley fue bien aplicada. Porque a ella no se le puede acusar de complicidad, porque complicidad es cuando tú ayudas a la comisión de un crimen, de un delito. Y en este caso lo que hubo fue un intento de... Y no se pudo probar que ella indujo el hijo a cometer ese crimen. Eso no se pudo probar. Ay, que no se pudo. Entonces eso se castiga con dos años. Esa es la realidad de nuestra ley. Complicidad en ocultamiento de cadáver. Y es ocultamiento de cadáver. Y eso, y eso, lo que plantea es la necesidad de una reforma del Código Penal, que ahora mismo está pendiente. Porque ese asunto debía castigarse de manera más severa. Pero eso es lo que tenemos, lamentablemente eso es lo que hay. Bueno, hay una situación extremadamente difícil. Yo creo que el hecho de que un presidente de la República entienda que las fuentes que nutren un presupuesto y las fuentes que nutren un país de recursos, de dinero, vienen de diferentes lugares. Uno, uno, impuestos. ¿Se pueden subir los impuestos en este momento en República Dominicana? No. Solamente lograr que se paguen los impuestos vigentes sería un logro. Pero es imposible, es imposible obligar a un dominicano a que cumpla sus compromisos fiscales. Ese es un tema. Segundo tema de ingreso. Préstamos. Acaba de probarse, después que el 25% de los argumentos que se usaron en campaña fueron el gran endeudamiento del gobierno, hoy al gobierno no le queda otra alternativa que acudir a un préstamo de 3.800 millones de pesos. Y lo peor es que todavía no se ha dado el detalle de cómo se va a usar el 100% de ese dinero. Yo tengo la ligera sospecha de que una gran parte de ese dinero será usado en amortizar deuda vieja. Es decir, lo que decimos, el reenganche. Ojalá que no y que todos los que nosotros le debemos le den una pausa. Pero creo que de esos 3.800 algo se va a usar para pagar intereses atrasados. Por otra parte, posiblemente el país tenga que entrar para aumentar el rendimiento del presupuesto en una etapa de austeridad. Y yo me pregunto, ¿resiste este país el despedir un millón de personas además del millón que el sector privado ha tenido que prescindir de ello? Y además de lo que acaba de hacer Senasa, que tiene que meter dos millones de dominicanos en el sistema subsidiado para asegurarle la salud, independientemente de aquellos que se vayan del sistema contributivo por razones de despido, no es posible ni un aumento de los impuestos, no es posible un un plan de austeridad, ni es posible un despido masivo. pero hay también nos vienen donaciones, muy pocos señores, porque todos los países están necesitados, hasta Estados Unidos necesita donaciones, imposible contar con donaciones. Entonces, la situación no es una situación fácil para los gobiernos. ¿Cuáles son las fuentes naturales de riqueza de República Dominicana? Muy bien, Barrigol, el oro, Falcon Bridge, pero ya eso está preestablecido. ¿Cuánto le va a entrar por razones de oro y ferroníquel? Y se acabó, hay una minita ahí en Maimón de cobre, pero eso es insignificante. Seguimos, ¿cuál es el otro, la otra fuente? La otra fuente es las zonas francas. Las zonas francas tienen la dificultad de que por lo menos no se pueden ampliar, porque los países no están en demanda de ropa y de zapatos y de esos productos que produce la zona franca. Entonces, no hay posibilidad de incrementarla. Nos queda el turismo. Por decreto usted puede decretar que el día primero de octubre se va a iniciar el turismo. ¿Bajo qué predicamento usted puede dar un decreto? Quedan abiertos todos los hoteles. Todo el mundo tiene que ir a trabajar. Los hoteles tienen que pagar. Y los turistas, como decía aquel anuncio, ¿y los turistas dónde están? En la mente de Miolán. Así decíamos nosotros cuando tú estabas fuera. ¿Y los turistas dónde están? ¿Usted cree de verdad, de verdad que un español que hoy le cierra a Madrid otra vez de nuevo va a coger para Bávaro? ¿De verdad usted lo cree? y si le suma que un brasileño diga caramba estoy cansado y ya aquí cerró estamos mejor o un chino voy a salir a coger un mes de vacaciones. Déjame ver a dónde voy y coge la prensa. Ay mira, yo voy para República Dominicana pero ahí dice que hay que hay más droga que tú aparte uno joder con droga y revisan a uno y ahí son corruptos el número uno en corrupción y número tres y ahí es que peor combate en el coronavirus no, yo no voy para allá. Señores, las cosas no se hacen por decreto, esos son deseos. el presidente fue a Valle de la Zayla eso es para cuando se normalice saber lo que se va a hacer con Valle de la Zayla ahora se va a Samaná mire, Samaná es uno de los lugares que hay que prestarle atención va para Samaná yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer ahora que mantenga lo que quiere es difícil el el asunto es que en medio de todo esto el gobierno es nuevo y aquí hay una ley que dice que todo todo funcionario que haya tenido alguna incidencia con los fondos públicos debe de declarar su patrimonio al tomar posesión pero ahora vemos una de las noticias que dice que no solamente eso sino que esa declaración tiene que ser revisada por un organismo competente y ver si es verdad y después dice también que tiene que decir el origen de su patrimonio ¿qué significa eso? que como fue un punto importante del triunfo de la oposición la acusación de corrupción basada principalmente en funcionarios que no declararon sus bienes porque no había castigo ahora resulta que ustedes no tienen la menor idea nadie aquí tiene una idea ni el presidente de la república del lío que hay armado con el tema de las de la declaración de bienes miren un funcionario toma posesión vamos a ver el funcionario honesto yo voy a coger ese cargo pero yo no quiero problemas y yo voy a decir lo que yo tengo pero hay una cosa esa persona dice yo tengo una casa y una casa solo que se lo heredé la vive mi mamá es viuda usted sabía que su mamá tenía que pagar impuestos por esa propiedad y hay que ver si esa señora pagó los impuestos después que se murió el marido una casa que no estaba produciendo absolutamente ningún beneficio y ese señor tiene que declarar esa casa porque él es codueño con su mamá la mitad de él y la mitad de la mamá y pagó los impuestos bueno tú sabes ya él es reo de la justicia y si son 10 años que se murió el papá posiblemente ese tipo le deba 8 o 10 millones de pesos no porque esa casa no vale esa casa estaba en Gacu esa casa no valía no valía antes pero está en Gacu en la calle de Santiago esquina Pastero esquina que se yo que esquina independencia ah pero esa casa vale como como 2 millones de dólares oye por donde va y ese es el que no tiene problemas no porque yo lo que he sido un empleado público y a mí me decontaban no hay problema otro bueno tú coges todo el mundo fulano declara 10 fulano declara 100 fulano declara 200 el presidente de la república el presidente de la república es la declaración más valiente que se ha hecho aquí lo que tiene en offshore lo que tiene en fiducia lo que tiene en la universidad en una fundación lo declaró no quiere problemas ahora yo le pregunto a Luis Abinader Luis ve acá yo te llevo 10 años y posiblemente 20 yo te voy a hacer una pregunta tú tienes 10 millones de dólares offshore Luis dime una cosa y por qué tú tienes dinero fuera si tú eres el presidente o por la ley si la ley te lo permite pero por qué tú no lo pones en un banco dominicano van a por qué tú no lo pones en un banco dominicano para que mueva la economía dominicana y de qué son esos 10 millones o mi dinero que me dejó la fábrica de cemento perfecto pero lo pusiste fuera de toda esa gente de toda esa gente que declaró sus bienes hay otro lío que es el verdadero problema por el que la de Luis de Aliente yo quiero hacer unas declaraciones con lo que yo quiero salir a lo que yo quiero tener cuando yo me vaya del cargo yo tengo 10 pero voy a declarar 20 porque yo me voy a conseguir Diema en el camino entonces empiezan a poner hasta un anillo que tiene la esposa que tiene un diamante que él no sabía que era un diamante pero ahora va a tener que ir a la cámara de cuenta a probar que un diamante y no un vidrecito señores el reperpero que hay ahora mismo con la declaración de bienes eso no tiene comparación no había antecedentes porque ahí se declara lo que uno quiere lo que uno espera y la verdad y la verdad también porque la verdad y la verdad eso que hizo Luis hizo lo que yo tengo haga lo que le dé la gana y lo tengo ahí hay declaraciones que se pueden salvar pero yo pongo el ejemplo que le digo a Carlos Alonso a cada rato Carlos si un policía nos para en la calle y nos quiere poner una contravención no hay forma de que nos salvemos porque te va a decir su licencia matrícula matrícula pero esa matrícula tiene un majón ahí de la máquina de escribir está bien seguro consigue en el triángulo el triángulo que tiene está en la goma de apriéndeme la luz si tú tienes la luvia trata que más el botiquín entonces consigue el botiquín que tiene el botiquín el botiquín tiene mertiolate dice la de mercurocromo alcohol una curita pero tú sabes que el botiquín es un torniquete y si el torniquete está muy latimoso que ya no hay mi hermano usted tiene una contravención porque este torniquete no sirve pero media libra de azúcar prieta tú sabías que es un hemostático se lo ponen a herida si ese para la sangre como cartel desangrado señores no hay forma de que te agarre un juez y no te parten dos entonces usted va a ver muchos problemas entonces cómo responde el PRM no el PRM no usted va a ver las redes sociales diciéndole ladrón a Danilo cada cinco minutos así no es que se resuelva el problema de la declaración jurada no es ya Danilo tiene suficiente problema que explicar bastante problema y el gobierno y el PLD y el comité político el comité central y todo el que ha manejado fondos y yo me pregunto y esa gente que aprobó un contrato con barrigor sin leerlo eso no se castiga pero usted no lo leyó pero no importa porque yo soy diputado yo leo lo que a mí me da la gana y venga acá y esa universidad que le pegaron fuego a un edificio para que no lo audite ah no y eso está prescrito y ese piloto sin licencia que se montó en un tucano en Brasil para comprar unos aviones eso no y eso está prescrito lo que yo quiero está prescrito y lo que tú quieres está vigente aquí nada más está vigente Catalina y Odebrecht más nada entonces nosotros queríamos decir eso porque yo tengo una propuesta que yo se la quiero hacer con el mayor respeto a mi querido compañero de 30 años al doctor del castillo pero le quiero pedir que por favor no le aplique el sentido común porque él es principista mira como él dice Marilyn si fuera por él y por mí Marilyn estuviera fusilada pero resulta que está bien suelta porque la ley le permitía le obligaba a la justicia a ponerla en libertad porque no se probó todo yo tengo una propuesta pero una propuesta que es un poco política ficción y yo que soy un convalesciente del coronavirus que por cierto Carlos yo sí me he buscado problemas con esa enfermedad porque uno de los síntomas que yo no conocía doctor es que la enfermedad te altera el humor yo he peleado con todo el mundazo mira mi mujer la tengo vuelta loca a mis hijos lo tengo loco he perdido como cuatro pero ellos me entienden porque yo le expliqué que hay un proceso como me puse a leerlo pero tengo cuatro amigos que lo he perdido inclusive uno que Carlos y yo le pedimos ya no me joda más por las redes y me dice yo soy que lo que tú como que tú lo calificas no que él tuvo un paroxismo verbal así me dijo de todo pero no es el solo doctor no es el solo yo tengo cinco amigos que se desconectaron de mí porque me llaman de muy buena fe y tú le dije cómo vamos y cómo tú estás y qué sé yo cómo carajo estoy un hombre de 80 años hipertenso con y ese laboratorio dando unas cifras rarísimas digo yo ya me jodí uno de los síntomas que yo creo que yo oigo la ametralladora como que llaman el experto ya en esta vaina y yo le falta todavía el humor el humor se eleva a uno y se pelea con todo el mundo y entonces no perdonan a uno porque hay tres que no me perdonan yo le he pedido de todas formas que me perdonen y no me perdonan vamos a hacer una pausa porque le voy a hacer la propuesta absurda a Cristina